Pa' seguir jalado Te traigo las alza para tu D.H. Que vida esta. Permiso caballo, permiso, permiso mi hermano. Hermano yo estoy tranquilo aquí, estoy esperando un in dry que me dieron que... Yo salí a matarme hoy con quien sea. A eso ya. Eso es ya, yo vine y te provoque porque yo lo que salí fue a matarme con quien sea primero. Me voy a matar pero matado. Diablo, pero yo entiendo que el gobierno tiene que prohibir el vehículo. Eso es porque las aislas no salen del sótano. Yo sé, pues la gente sale como un río. Oye, ponle el nombre que tu quieras aquí, amigo. Lo que sea. Como sea y con quien sea que me voy a matar. Señores, estamos en tiempo navideño, yo estoy esperando un vehículo para irme. Que te estoy hablando, que como sea y con quien sea. Es que yo estoy esperando un carro que... Que como sea y con quien sea. Hermano le estoy explicando que tengo que esperar el carro que... Como sea y con quien sea. Hermano, ya yo le dije a usted. Hermano, mire lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo ya, pero de una vez vamos a hacerlo. Ya usted se lo buscó. ¿Qué? Voy a llamar a mi hermano. Anda al diablo. Mi hermano es cinta negra. ¿Qué me importa a mí? Puede ser cinta el diablo. Mi hermano es cinta negra y he dejado cuatro mujeres en cinta. Y negra también. Ya tú sabes. ¿Qué me importa a mí? Busca a tu hermano. Voy a llamar. Llámalo. ¿Cómo que la gente sale en Navidad a matarse con otro? Con quien sea, oye. Con quien sea. Tú estás peor que el edificio rojo de los focos que nada más paran matándose. Con quien sea. Ellos no saben hacer contenido si no es matándose diciéndose que con cuantos escogió fulana. Llama, llama, llama. Aló. Aló. ¿Qué tiene el moro de guandule? Dame un servicio de dos cincuenta. Pero hermano, llame al hermano suyo que lo estoy esperando. Pues que me confundí, llame. Es donde yo pido la comida. Déjame resolverlo de la comida y después nos matamos. Sí. Un moro guandule con un poquito de albóndiga. Está bien. Ok. Ya. Ya. Resolví lo de la albóndiga. Mi hermano. Ahora va el hermano suyo. Ay, coño. Yo qué. El hermano mío que le gusta. El hermano mío se desayuna con un pleito. Ah, pues yo. Pues encontró su desayuno. Lo encontró aquí ya. Aquí está el desayuno de tu hermano. Manito. Manito. Aquí hay un tipo amenazándome de muerte. Me dio el tigre que me va a voltear de dentro para afuera. Como hacen los muñequitos que agarran al león. Y dejan la raya para adentro. Digo al tigre. Sí. Tú vienes. El que está trabajando. Pero dile que venga. Oye. Esa es la bulla de él. Sí. Está bien. Ok. Ya es bien. Bien. Ya es bien. Espera. Espera. No, no. Yo no lo voy. Mira, mira, mira. Yo no lo voy a esperar aquí. Yo me voy a estar bebiendo una cerveza ahí. Ah, ¿te trata ahí? Sí. Cuando él venga, tú me vengas. Yo te llamo. Está bien. Atento. Ya tú sabes. Ay, Dios mío. No sabe el lío que se ha metido, Dios. No te apures. ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está? Dime, dime, dime. Mira, es que el tipo me amenazó. Él me dijo, mira, prepárate. Llama a la maternidad que te voy a preñar. Me dijo, es así mismo. Me dijo que me iba a preñar. Pero, ¿y tú no le dijiste que soy cinta negra? Si yo solo voy a preñar. Si yo solo voy a preñar. Ya. Un Jiu Jitsu. Lo voy a partir. ¿Dónde está? Para allá coger y que a veces una cerveza le hay que para darle oro. Y ese colmadito que está ahí. Y que nos llamara. Pero dale allá mismo. Chequea cómo se le falta la boca con un freco. Tú vas a ver. Mira, bueno, para eso son los hermanos. El hermano tuyo llegó. Ah, no, el hermano. Cogió para allá. Alvin, Alvin. Él vino. Él quiere play. Él quiere play. Te va a arrancar la cabeza. Ahora mismo. Para allá coger. Ay, Dios mío, cómo no. Yo fui al sitio y me dicen que no, pero salió para acá. ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? Pero tú, diablo, qué raro que no se cruzaron. Ahora mismo va él ahí. ¿Cómo está vestido él? Él está vestido con un poloche como gris, un pantalón negro. Al que yo vea gris le voy a partir su boca. No, atiende bien que tú sabes que no podemos caer presos. Diablo, no se sea jodido. Oye, hermano. ¿Dónde que está? Porque no lo veo. Pero ahora mismo arrancó para allá. Oye, le estoy dando la vuelta a la manzana entera. ¿Eh, pobre? Atrás de tu hermano. Pero parece que está dando la vuelta a la manzana también. Mira, vete por aquí. A ver si lo encuentras. Vete por ahí. Sí, porque por aquí. Provocado, fíjate. Diablo, ¿cómo uno entiende a esta gente? Mira, pero lo busqué. Lo busqué. Lo busqué y lo busqué. Y lo que vi una tipa con un mameluco bebiendo más que el diablo. Diablo, no, no, no. Ay, soy María. María no sale de ese... Pero borracha está, eh. Fieres, pero él estaba aquí ahora mismo. Mira. Por ahí vaya. Arrampó por ahí. Coño para allá, coño para allá. Yo lo busco ahora. Yo le doy. Sí. Mátalo, mátalo. Ay, caballo. Pero él te da la vuelta a la manzana, eh. Yo no lo veo. Es que yo no lo entiendo. Lo que pasa es que él viene, pregunta por ti. Tú preguntas por él. Por ahí, vete por ahí. Ve, ve, ve por ahí a ver. Por ahí me voy. Vete. Ya tú sabes. Sí. Ay, si lo encuentro. Ay, si lo encuentro. Bueno, si te encuentro, es a ti. Porque este es mi hermano. Mira, cogí por ese lado. Ay, coño. Porque es el tipo de poloche gris. Y a quien yo vi fue con una llave en la mano, pero sin el vehículo. Sí, no. Porque él lo deja allá en el palacio y viene a pie para que no se lo rompa. ¡Contrale, hermano! ¿Pero por dónde es que está el tipo? Por ahí, entonces. Coge. Coge por ese lado. Porque él cogió por este lado. No, no, no. Si él cogió por este lado. Es más piedra, piedra, papel, tijera. No, no. Piedra, papel, tijera. Por este lado. Mi mamá. Oiga. Ya. Oye, ya yo no puedo seguir dando la vuelta a la manzana, mi hermano. Yo no lo encuentro. ¿Cómo de verdad ya? Ya, pero yo estoy cansado, loco. Mira. Vamos a dejar este pleito para después, porque yo no puedo comer, ¿no? Ya, yo estoy demasiado cansado para pelear. Ah, ¿tú estás cansado, mamá? Ah, será que yo te quería, desgraciado. ¡Bum! 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 ¡Bum!